Lo de hoy, estamos en la Catedral de Puebla, sin duda el monumento arquitectónico más importante del patrimonio poblano. Esta catedral que simboliza la identidad de los poblanos y que está llevando a cabo reparaciones porque hace unos meses se instalaron aquí la réplica de la Capilla Sixtina, pero muchas de las lajas de la catedral se vieron afectadas y continúan hoy, que estamos en septiembre, aún con los trabajos de lo que concluyó en enero pasado. Es un asunto que sin duda debe preocuparnos a los poblanos porque, como le digo, es el monumento histórico más importante del patrimonio edificado que hay en Puebla. Por otra parte, déjeme decirle que en lo de hoy el Congreso del Estado ayer determinó revertir la permuta que había hecho el Congreso anterior en el sentido de dar 42 hectáreas de flor del bosque a Carlos Hagenbeck por otras 42 hectáreas que él había entregado, solo que sin menor valor se supone que todo esto iba a ser para realizar desarrollos inmobiliarios. La realidad es que el Congreso determinó que eso regresa al Estado y echa para atrás la permuta porque Hagenbeck aseguran no quiso pagar los impuestos a valor comercial, lo quería hacer a valor catastral y entonces, ante ello, el Congreso toma la determinación sin votos en contra, con una amplia mayoría, pero sin votos en contra de ningún partido político. En más información, el gobernador Luis Miguel Barbosa explicó que el tema de revertir la concesión que se entregó a Agua de Puebla para todos para brindar el servicio en la capital y la zona metropolitana no es tan fácil, por una razón generaría desabasto en la ciudad de Puebla. Así es que pide que se tomen con mesura el asunto de remunicipalizar o revertir la privatización del servicio de agua potable en Puebla porque no es tan fácil llevarlo adelante, dijo ayer el gobernador. Por otra parte, en una semana se han dado 10 asaltos al transporte público en la ciudad de Puebla y se tomó una decisión que se lleven a cabo operativos de seguridad pública estatal precisamente para evitarlo. Y por lo menos hasta hoy, esta mañana, hasta el momento que estamos grabando, no había el reporte de algún asalto. Esperemos que estén funcionando. Por otra parte, se dio a conocer también un video donde aparece la extorsión a la familia de un recluso al interior del penal, una persona que entró por robo hace entre tres y cinco meses y que está detenido ahí, a la que le han estado sacando dinero casi semanariamente dos o tres veces, cantidades menores, pero ahora le tienen 50 mil pesos. Es un asunto de una mafia que opera y que afuera hay mujeres que son las que reciben los recursos. El tema es delicado y, por supuesto, el video se ha vuelto vidal en redes sociales. En más información, el día de ayer el presidente de la República en la mañanera dijo que había gente infiltrada en la Conagua y ayer mismo renunciaron seis subdirectores de la Comisión Nacional del Agua, algunos de ellos con militancia panista, algunos incluso eran de Morena. La subdirectora jurídica había sido candidata a ser ministra de la Corte y era de Morena, de Querétaro, había sido magistrada, diputada, pero simple y sencillamente también renunció. Por otra parte, el presidente de la República en la mañanera de hoy volvió a insistir en que es el presidente más atacado por los medios de comunicación y dijo que sí hay libertad de prensa en el país. Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad Pública Federal señaló que en el caso de Chihuahua son empresarios y narcotraficantes los que están involucrados con el tema precisamente de no entregar el agua que por un convenio se le debe todavía a Estados Unidos. Un asunto delicado que sigue en litigio porque el gobernador ha dicho una y otra vez que no se va a dejar intimidar, aunque tampoco está reacio a que se negocie y se entregue el agua de las presas. Solo que en Chihuahua este año no ha llovido, ha sido un año con una gran escasez de líquido. Por lo pronto, es lo de hoy.